Cierres viales durante 7 horas y la evacuación de 1.500 personas en un perímetro de 200 metros a la redonda, son algunas de las medidas por la implosión. Este viernes a las 10 de la mañana se realizará el derribamiento controlado del edificio Altos del Lago en Río Negro, un inmueble que fue evacuado en 2017 tras presentar fallas estructurales. Para el procedimiento la Alcaldía realizó estas recomendaciones, dejar las casas bien aseguradas, las mascotas si es del caso retirarlas de las viviendas, si son pájaros dejar las rejas debidamente cubiertas para que no sean afectadas por el polvo e igualmente tener presente que la evacuación es de 6 de la mañana a 1 de la tarde, indicó Hernán Álvarez, secretario de Gobierno de Río Negro. La Secretaría de Movilidad dispuso de 12 cierres viales a la redonda, empezando a las 6 de la mañana. Para tumbar el edificio serán utilizados 75 kilogramos de indugel. Según el último informe, la estructura sigue moviéndose peligrosamente. Lecturas que hicimos hace un mes aproximadamente nos daba un desplome de 72 centímetros y 15 días después había un desplome de 74 centímetros, es decir, en un mes, tuvo un desplome de 2 centímetros adicionales, explicó Álvarez. Por su parte, los propietarios de los 116 apartamentos del edificio aseguraron que ninguno fue reparado por la constructora y ahora sus casas irán al suelo. Al dejar de existir la torre y los edificios obviamente aquí la forma de responder es indemnizar y la forma de indemnizar es con dinero, hasta ahora no ha pasado eso, la constructora niega de una forma descarada y dicen que solo tienen 2 millones de pesos para responder, señaló Nicanor Marín, abogado de los afectados. Altos del Lago se suma a las demoliciones del recordado edificio Spacey de la Torre Bernabento, en Medellín que fue hace menos de un año. Punto. En contexto, 23 de abril Let's Blockades.